El tigre es el felino más grande del mundo y es que puede llegar a pesar hasta 300 kilos y alcanzar longitudes de hasta 3,3 metros. Vamos a hablar en profundidad sobre este increíble animal que estoy seguro de que os va a gustar, así que vamos allá. La mandíbula del tigre es tan pero tan fuerte que es capaz de romper el cráneo de las presas con un solo mordisco. Además, son capaces de realizar saltos verticales impresionantes, por lo que pueden saltar sobre sus presas y obstáculos en su camino o arrastrar la comida. Aparte, la cola del tigre es un almacén de energía. Si el tigre no ha comido lo suficiente y no tiene suficientes calorías, puede utilizar las reservas de grasa de su cola para obtener energía. Además, son de los depredadores más hábiles que existen y los más exitosos. Y es que su índice de éxito en la caza está estimado alrededor de un 10 a 20% en comparación con otros felinos que es un 5 o 10%. Y por si habéis pensado, bueno, a los felinos no les gusta nadar, ¿no? Pues no, el tigre concretamente sí que le gusta nadar y son muy buenos. De hecho, son muy reconocidos por cruzar ríos anchos para moverse entre territorios y poder buscar presas, por lo que es un animal que no se limita solo a estar en tierra y nunca pisa el agua. También se mueve a veces por el agua para ir a otro sitio, para buscar presas. Aparte, como nosotros tenemos la huella de actilares, pues ellos tienen un patrón de rayas único. Es decir, no vas a encontrar un tigre que tenga el mismo patrón de rayas que otro, exactamente el mismo. Es decir, cada uno tiene su propio patrón de rayas y su propio color y formas, por lo que les hace únicos a cada uno a su forma. Y los ojos del tigre tienen una excelente visión nocturna. Y es que están capacitados para ver incluso en condiciones de muy poca luz, lo que les permite cazar de noche también, no solo de día. Como os he dicho, es un depredador temible. En el pasado, los tigres se encontraban en muchas zonas de Asia, pero actualmente está restringido principalmente a áreas protegidas y salvas tropicales, en países como la India, Rusia, Indonesia, China, porque además está en peligro de extinción. Y es que la mayoría de superespedes del tigre están en peligro de extinción. Esto es debido a la pérdida de hábitat, a la caza furtiva y al comercio ilegal. Además, estos animales pueden vivir entre 10 y 15 años, aunque bueno, algunos que están en cautiverio quizás puedan alcanzar los 20 años. Y existen variaciones de color. Normalmente el tigre que conocemos tiene el pelaje anaranjado, rayas negras, pero por ejemplo el tigre blanco, del que a lo mejor alguna vez habéis oído hablar, pues, tiene el pelaje blanco, por lo que puede haber variaciones de color, dependiendo de la especie. Y pueden rastrear presas a muy largas distancias, debido a que tienen un olfato muy muy desarrollado que les permite detectarlas. Aparte, ellos se comunican visualmente. Es decir, como al igual que los gatos, si ellos levantan la cola verticalmente, es que están haciendo una señal de advertencia. Y además tienen expresiones faciales que pueden transmitir, pues esos mensajes no tan directos, más sutiles. Y los tigres, debido a su belleza, a su curiosidad, a su potencia, ha sido parte de la literatura y del arte. En numerosas obras, piezas artísticas, y simboliza casi siempre la ferocidad como la belleza, como os he dicho. Las dos cosas. Es un animal igual de bello y feroz. Y son muy glotones. Pueden comer hasta el 20% de su peso corporal. Pero luego, después de eso, se pueden tirar varios días sin comer. Y es que no se sabe cuándo van a tener una presa, entonces ingieren muchas cantidades de comida a propósito. Y además, sus huellas también tienen un patrón único. Y es que cada uno tiene una forma, un patrón, y los científicos lo utilizan para rastrearlos. Porque son huellas que se ven. Son grandes, son redondas. Entonces se diferencian de otros animales y se puede saber. Aparte, los tigres tienen un rugido que se puede escuchar a kilómetros de distancia. Y esto lo hacen para comunicar su presencia o advertir. Y es uno de los sonidos que tenemos en la selva que es más emblemático. Y aparte, tienen una visión nocturna excepcional. Ya lo hemos dicho. Pero ellos no ven los colores como lo vemos nosotros. Es más, hacia un gris, hacia un azul. No es como nosotros en ese sentido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre los tigres. Un animal feroz, majestuoso, bello. Pero que sin duda, a todos alguna vez nos ha gustado. Hemos querido saber información. Y para eso está este vídeo. Si os ha gustado el contenido, pues nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!